En buena parte de este territorio tenemos montes y estrechos valles que generan ríos no muy largos pero sí muy rápidos porque el agua recorre con gran rapidez la pequeña distancia entre el monte y el valle. Además, en un pequeño espacio convivimos muchas personas que aprovechamos precisamente las llanuras de los valles donde es más fácil construir y donde, como es lógico, se expanden los ríos cada vez que vienen crecidos. Montes, valle, montes y valle, monte, valle... Con este tipo de orografía los ríos crecen en un visto y no visto y el agua caída en la parte alta del río llega rápido a las zonas más pobladas en unas dos o tres horas. En otros lugares con otro tipo de paisaje las ciudades pueden saber con días de antelación hasta dónde engordará el río. ¿Cómo podemos llegar a saber cuándo llegará el pico de la crecida de un río y a qué altura llegará? Primero hay que recoger estos datos. Los litros de agua que se prevé que caigan en las próximas horas, los litros que han caído y los niveles que han alcanzado ya los ríos. Y luego hay que ponerlos en relación con estos otros datos. La cantidad de agua que almacenan los suelos desde antes, el tipo de suelo y su capacidad de absorción, si contamos con un embalse que permita regular el caudal del río aguas abajo, si ha caído nieve, prever si se va a derretir rápido o no, la cantidad de acuíferos, de lagos subterráneos que existen en la cuenca de ese río y los cargados de agua que están. Los datos sobre lo que ya ha pasado se recogen fácil y la predicción, aunque está mejorando constantemente, es una estimación de lo que ocurrirá con un margen de error. Además, como estamos en una zona con sucesión de valles y montes, puede pasar que lo que se preveía que ocurriera en un río determinado ocurra en el de al lado. La seguridad absoluta ante el riesgo de inundaciones no es posible, pero afortunadamente cada vez se reducen más los riesgos gracias a los adecuados sistemas de medición y de toma de decisiones.